5 cosas que odiamos de Minecraft Atención, este top está basado en mi opinión y criterio, si hay algo que ha faltado en el top déjalo en los comentarios Y bueno, también puedes, pues, también puedes dejar tu like, ¿no? Ay Minecraft, ese videojuego de cubitos inicialmente lanzado como Minecraft clásico el 17 de mayo del 2009 Después de ver que pegó, lanzaron las versiones a partir de la 1.0 el 18 de noviembre del 2011 Y a partir de ese entonces, Minecraft se ha extendido hacia teléfonos, tablets y consolas Donde puedes hacer millones de cosas y que muchos Niños aman y otros odian a muerte A ver, a ver, a ver, tranquilitos, tranquilitos, porque yo tengo que muchas cosas que explicar Yo soy de los dos bandos del que ama a Minecraft y que odia a Minecraft La verdad, mi relación con Minecraft ha sido una total, pues, montaña rusas de emociones entre amor y odio Y bueno, pues, la verdad que me gusta Minecraft, pero también lo odio A veces me toca mucho lo moral, pero bueno Sí, también tengo muchas cosas que explicar Y por cierto, hola, que no los haya saludado Y sí, es una gran sorpresa verme, mira Pues, llevo mucho tiempo sin subir videos Y por cierto, también debe ser una sorpresa verme con el cabello corto Porque la última vez que subí video, tenía el cabello hasta por acá No sé, me tapaba la cara Así que bueno, vamos a empezar con este top Y vamos a ver por qué odiamos Bueno, estas son 5 cosas que odiamos de Minecraft Y por qué las odiamos Bueno, pues, son muy simples y la verdad son muy básicas Y este top está basado en mi opinión y en mi criterio Pero sé que a muchas personas, no solo a mí Sé que a muchas personas les ha pasado Así que bueno, vamos ahora a hacer así Con el número 5 Si es que quieren, ¿no? Si quieres, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé que quieres Así que vamos para allá Número 5 Cuentas premium muy caras Esta tiene que estar de ley aquí Pues, muchas personas se han quejado de que Para comprar una cuenta Necesitan ahorrar bastante por mucho tiempo O no les alcanzará Es por eso que muchos han recurrido A la milagrosa opción de usar Minecraft pirata O denominado Minecraft no premium Aunque no puedas entrar a servidores premium Existen miles de servidores no premium Claro, la mayoría muy malos Y con gente muy pesada ¿Estás harto de no poder jugar En los mejores servidores premium? Sí ¿Tus amigos se burlan de ti Por no tener premium? Sí ¿Necesitas dejar de buscar No bien servidores no premium? Sí Pues hoy te estoy sorteando 100 cuentas premium falsas Sin full access y públicas ¡Sí! Número 4 Actualizaciones Minecraft ha tenido muchas actualizaciones Y diferentes versiones Desde la 1.0 Hasta la más reciente Que es la 1.11.2 Y ya no queda mucho Para que llegue la nueva versión 1.12 La cual ha agregado muchísimas cosas Desde la primera versión Y también, claro Han cambiado o quitado Algunas cosas De las cuales ya nos habíamos acostumbrado A mí llámame loco Pero a mí me gustaban Cuando a Minecraft No tenía tantas cosas por hacer Bueno, me refiero A las versiones Más modernas Porque realmente Me he perdido muchas cosas Que aún ni siquiera Estando jugando No sé hacer Ni sabía que se podían hacer La verdad que Yo soy de la vieja escuela Yo empecé con Minecraft Cuando apenas Era la versión 1.1 Punto Algo No sé No me acuerdo Pero aparte también Lo empecé a jugar Cuando solo tenía el creativo O sea Veanme a mí Cuánto tiempo llevo jugando Minecraft Y cuánto tiempo Pues ha pasado Desde las nuevas actualizaciones No digo No se pueden quedar Un poco más tranquilos Dejando una actualización Por un año O sea Por un año Y ya después Pueden meter más cosas El año siguiente Pero no Pueden meter miles de cosas En tan poco tiempo Tantas versiones 1.12 1.13 No sé Es que No se pueden quedar ahí Porque Técnicamente Aprendes algo nuevo Y sacan otra cosa nueva Y es así como de What the fuck O sea Me acabo de aprender Me he tardado tanto En aprenderme esto Para que saquen algo nuevo O sea Mojang Por favor Por favor Por favor El dinerito Si que es lo buenito Pero Bueno, bueno, bueno Uno como jugador Pues está como que A veces harto De que saquen nuevas versiones Nuevas cosas Y digas Otras cosas más Para aprender Ya me sé Los miles de crafteos Y ahora me sacan Otros miles ¿Qué pasa aquí? Número 3 La jugabilidad Con el PC Antes Minecraft No requería mucho Para un ordenador común Pero en cuanto Fueron saliendo Actualizaciones Y los denominados Mods Han hecho que Minecraft Se vuelva Algo difícil De jugar En ordenadores Normales De casa A día de hoy Necesitas una computadora Con un poco más De 4 GB De RAM Y una tarjeta de video Medianamente buena Para que puedas jugar Con buenos FPS Y no te vaya lageado Número 2 Los servidores Hoy existen miles de servidores Tanto Premium Como no Premium Muchos son grandes Y con muchísima gran comunidad Día con día Pero lo que los hace estar En este top Es la gran mayoría Y no decir muchos O todos Son lo mismo Con los típicos Minijuegos de siempre Que son Sky Wars Juegos del hambre Skyblock Air Wars Lucky Blocks PvP UHC Etcétera Etcétera A ver Esto es muy debatible Puesto que Antes Los servidores Tenían muy pocas cosas Que podías hacer En cuanto fue cambiando Minecraft Y fue actualizándose Se han metido Más videojuegos Más minijuegos Y Pero Han repetido Entre todos los servidores Que me han metido Es Técnicamente lo mismo Y anteriormente Si que es cierto Que muchas personas Solo se metían Para pues Conocer a personas A gente A ser amigos Pero hoy en día La comunidad Está muy mal Y eso vamos a hablar En el siguiente top Así que vamos para allá Puuu Número 1 La comunidad Minecraft tiene una gran comunidad Y de muchas edades Pero la más principal Y la más toca huevos Son los llamados Niños rata Y aunque suene muy mal Este grupo fue ganándose Ese nombre Porque son los típicos niños Que se enojan Y hacen brinches Porque perdieron En algún minijuego O porque se burlan De ellos Por creer Que son los mejores Aunque también No muchas otras personas Se quedan muy atrás Pues sin ser niños También existen adolescentes Que creen que son Los mejores jugadores Y por eso insultan O intentan intimidar A los demás Bueno, bueno, bueno A mí no me ha tocado Que me haya encontrado A niños ratas Dominados así No me gusta llamarlos así Pero así lo han llamado Las personas No me he encontrado Con muchos en los servidores Puesto que no últimamente He frecuentado Entrar en servidores Pero sí que es cierto Que hay muchos Muchísimos videos En YouTube Quejándose de estos Haciéndose burla Y la verdad que Pues hay muchas razones Para hacerlo Y a mí No me gusta en lo absoluto Pero sí que es cierto Que la actualidad En la comunidad de Minecraft Es muy absurdamente Muy grande Y hay muchas personas De muchas edades Con muchas mentalidades Un poco extrañas No sé por qué estoy diciendo Este movimiento Pero bueno La verdad que Es un lío Y esta es otra cosa De la que odiamos De Minecraft La comunidad Y muchas personas Sí que la odian Y por eso odian Minecraft Porque piensan Que solo hay puros niños Rata detrás De ese juego Y la verdad es que sí Puede que el 70% Sean esos niños Pero el otro 30% que queda Son personas normales Que quieren pasarla Un buen rato Jugando Y demás Así que Bueno pues Ya se la puede hacer No Esas son las 5 cosas Que odiamos De Minecraft Espero que les haya gustado Muchísimo Y de verdad Denle a like Denle a like Porque la verdad Me esforcé Para hacer este video Y voy a hacer Últimamente Voy a estar subiendo Tops De diferentes temas Si quieren que suba 5 cosas Que amamos De Minecraft Díganme en los comentarios Y yo con gusto Lo haré También sí que es cierto Que me puedan decir Que cosas suba de tops Y bueno Estas cositas Van a ir cambiando En el canal Espero que les haya gustado De verdad mucho Ya saben Yo soy Crey05 Comentando como siempre Y vamos a dejar Aquí por aquí Un enlace directo Pues para mi último video Si no es que lo hayan visto Pues Pues vayan a verlo Así que yo me quedo aquí Aquí Esperando Sí Ahí está Ahí está ¿Verdad? Sí Bueno Pues nada Me despido Bye Bye